Amigos de las redes sociales, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Bueno, rápidamente quiero mostrarles qué es lo que está pasando en este momento. Mendoza, la mayor parte del territorio mendocino está con cielo despejado y en el sueste de la provincia de Buenos Aires solamente encontramos algunas nieblas o nebulinas que se van a disipar rápidamente. Vuelvo a Mendoza. Ayer a esta hora también estaba así totalmente despejado, pero en horas de la tarde pasó esto. Empezaron a desarrollarse áreas de precipitaciones y de tormentas cerca del Valle de Uco, que después se movieron hacia el este. Otras en proximidad del departamento de la valle, que también después se movieron hacia el este y después quedó el cielo totalmente despejado. Quiero decir, estamos dentro de una situación de inestabilidad que contempla la chance de que también hoy, entre la tarde y la noche, vuelvan a desarrollarse áreas de chaparrones y de tormentas. Quizá más importantes que las del día de ayer, así que estén atentos. El contexto va a seguir siendo de aire muy caluroso. Y para el sueste de la provincia de Buenos Aires, recuerden, una vez que salgamos de esto, que tiene que ver con las nieblas que se han formado en las últimas horas, vamos a pasar a tener un día caluroso, con una máxima que incluso en la costa podría llegar a los 30 grados, pero que en Tandil podría trepar hasta los 34 o 36 grados. ¿Probabilidad de lluvia? No. Para hoy no hay probabilidad de lluvia. Sí hay para el día de mañana. Para el día de mañana, Mar del Plata y el sueste de la provincia de Buenos Aires va a estar dentro de una situación de tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y de tormentas. Eso sí, no va a bajar la temperatura. Amigos, los espero en las redes sociales. Dejen su comentario, interactúen, recomienden, compartan. Esa es la mejor forma que tenemos para seguir creciendo. Gracias.